Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Estamos jugando en... mira, estoy jugando con Shoki a todo esto, estamos jugando una partida en Dominion, Warfare 2, en High Rise Es la segunda vez que grabo este vídeo, ¿por qué? porque mi Adobe Audition se me ha quedado pillado cuando he terminado de grabar el vídeo Cuando iba a exportar la pista de audio y tengo que volver a grabar el vídeo, pero bueno, como sé lo que tengo que decir, pues sin problema En primer lugar, quería comentaros que los que me seguís por Twitter sí que lo sabéis, por eso es importante seguirme en Twitter Porque os enteréis de todas estas cosas que me van pasando Yo tenía una canción elegida para el final del closer, o sea, para el final del montaje, también la parte del closer Tenía elegido una canción que me pasaron, que a mí me gustaba, entonces decidí subir la canción Sin clasificar a mi canal, por si acaso saltaba el copyright o cualquier rollo Yo subí la canción sin clasificar a mi canal, todo perfecto, no me salta el copyright, tal y cual Y antes me da por buscar la canción en YouTube, me da por buscarla para escucharla Digo yo, venga, vamos a buscar la canción Busco la canción, pincho en ella y veo que la canción tiene copyright, pero un copyright de la hostia Digo yo, ¿y esta mierda qué es? Ya sabéis que las canciones que tienen copyright normalmente suelen tener publicidad A la derecha y abajo a la derecha también pone Comprar esta canción en iTunes, en Google Play, en su puta madre Y así es como identificáis que una canción tiene copyright La canción la puedo utilizar, lo que pasa es que te va a saltar el copyright de tercero Bueno, generalmente suele saltar el de tercero A veces, si le mete alguna canción de, yo que sé, por ejemplo Sé que Linkin Park tiene un copyright de la hostia Si metes cualquier canción de Linkin Park o de Skrillex o algo así Sí que te meten un copyright fuerte que te pueden quitar el vídeo y meterte en Strike Pero la cuestión es eso que no sé por qué yo tenía la canción subida sin clasificar a mi canal Y de repente busco la canción y sale que tiene copyright Y claro, yo aquí pienso, ¿qué hago? Me arriesgo y le meto al montaje que llevo preparándolo más o menos un año Le meto una canción que puede que me salte el copyright y me la juego o no Al final hemos decidido cambiar la canción, el editor y yo Bueno, en Twitter he puesto ya el nombre de quien me lo está editando Por aquí ya lo diré cuando saque el montaje Y la prueba que voy a hacer va a ser poner la canción que yo quería poner al final del montaje La voy a poner al final de este gameplay Son más o menos dos minutos largos, tres minutos y poco de canción La voy a poner al final del gameplay Para ver si me salta el copyright o no me salta Ya simplemente por curiosidad Si me salta el copyright de tercero en este vídeo, pues bueno, no pasa nada Prefiero que me salte aquí a que me salte en el montaje Y la verdad es que es una cosa bastante extraña porque lo tengo subido en mi canal Sin clasificar el vídeo y no me ha saltado el copyright ni nada Pero sin embargo busco la canción y si tiene Pero bueno Otra cuestión que quería comentaros Veis que estoy jugando aquí con la intervención Quiero traeros un Free For All en Warfare 2 A ver si tengo tiempo y lo grabo Tengo pendiente que lo dije hace ya bastante Y todavía no he tenido tiempo de grabarlo Un Free For All en Black Ops 1 con el L96 Intenté grabarlo en Play Porque en Play sí que tengo el L96 desbloqueado Y dije, bueno, pues para qué subirme en Xbox Si ya lo tengo desbloqueado en Play Entonces intenté jugar en Playstation Y era insoportable jugar en Black Ops 1 en Play Por el tema de que iba todo el rato a dos rayas de conexión Y hubo una partida en WMD que me sacó una triple fit Con el L96 en Free For All Pero es más, no podía hacer Estuve jugando prácticamente una hora Y no conseguí sacarme nada decente Así que me tocará subir en la cuenta de Xbox Subir a nivel 26 o 27, no sé qué nivel es Para desbloquear el L96 Y poder traeros algún Free For All Con esa arma y en ese juego Luego también Esto Lo tengo que ver Pero tengo pensado subir Juegos de ordenador Sí, sé que esto a mí suena un poco raro, ¿no? Porque yo siempre he sido de console del cual Pero hay un juego que jugaba hace muchísimo Y quiero intentar descargarmelo Y traer algo de eso al canal Por cierto, aquí me saco los Harriers Lleaba Harriers, apoyo aéreo y la nuclear Y dije, bah, me saco la nuclear con el sniper Me llega aquí el subnormal Y estoy con la metalleta pesada Con la fall Y ya me mato Pero bueno, el caso es que era un juego En el que yo jugaba con un amigo Hace, bueno, prácticamente cuando empecé a jugar A los videojuegos Y quiero volver a descargármelo Y traeros algo de ese juego al canal Pero ya veremos, ya veremos No quiero desvelar nada Solo digo que Si sale lo que tengo pensado en mente Serán tres pantallas Ahí lo dejo No quiero desvelar Desvelar nada más Luego, después del montaje Pues sí puede que Que haga algún que otro Wallthrough Tengo también pendiente Acabar el Wallthrough De Resident Evil 6 Que nos quedan dos campañas Por acabar Solo jugamos la de ¿Cómo se llamaba? No sé si era Jack o Jake O yo qué sé, algo así Solo no me pasa esa campaña Me queda la de Leon Ni la de... Me quedan dos Sé que me quedan dos Y luego se puede bloquear La de Ada Así que también El Wallthrough de Resident Evil 6 Pues lo acabaremos Pues supongo que Después del montaje Que ya sabéis que queda alrededor de De una semana para el montaje Como hemos tenido problemas Con el copyright Pues puede que Que se retrase un poquito Pero ya Cualquier cosa Os lo iré comentando por aquí Tanto por aquí como Como por Twitter Y nada chicos Esto ha sido todo por este Por este vídeo Ahora os voy a poner la canción Que yo quería poner al final del montaje Si me salta el copyright de tercero aquí Que me salte Si no, que no me salte Me cago en todos los putos copyrights De YouTube y sus muertos Así que Esto ha sido todo por este Por este vídeo Eh... Dadle a like Si vosotros también odiáis el copyright Venga, por decir algo Eh... Un saludo a todos Y hasta la próxima Así que Dentro música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!